¡Bienvenidos al Rincón DCJs! En esta ocasión vamos con un poquito de rol Pero esta vez Hoy tengo comida, hoy vengo acompañado de comida Como yo no voy a explicar la historia hoy Pues me he traído las chuches, o sea Me han traído un montón de chuches Pero, oh Dios mío, mira que bueno Estoy a dieta, encima En fin Hoy vamos con rol, ¿no? La historia no la voy a explicar yo, la va a explicar otra persona Otra persona muy entrañable y muy querida En esta comunidad, ¿no? Es un relato que realmente me explicó él Hace mucho tiempo, ¿no? Yo pues quería saber, estaba investigando acerca de un tema Busqué unas traducciones, ¿no? Y bueno, no acaba de entenderla Porque estaban en frances Y esta personita, este señor, es un señor ¿Vale? Es un señor Pues se ofreció a explicármela Me la narró, me la tradujo Al instante Y bueno, eso es lo que vais a escuchar Básicamente vais a escuchar La transcripción de la historia Explicada, pues, por una persona muy querida en la comunidad Así que os dejo con el vídeo Bueno, con el audio, mejor dicho Y nada, disfrutad de la historia Cuando acabe la historia Os explicaré un poquito cómo ha acabado esto Porque esto está implementado, ¿vale? Así que, dentro narración del señor misterioso Bois, Klim y Lulutu De los mortales Que van a desencadenar una serie de accidentes Que terminarán por atraer la atención de la orden Una extraña noticia Se expande poco a poco sobre los muros de Amagna Por esta supuesta traición, ¿no? Entonces, al final dice ¿Quién ha pateado el culo de la orden del culo pateado? Entonces, después dice Parte 2 El cuero del drago cerdo Gracias a las botas de Bois Los cuatro zapateros Llegaron, en fin Al antro del drago cerdo Bois Suspira Ligeramente Pero recién estaban comenzando Dice Desde ese momento El olor singular De los cerdos De leche Se hacía sentir Y no tardarían en llegar, ¿no? Cuenta que se metieron en el antro del drago cerdo Y dice que Que pelearon con porcos Y que está Hog Mazer Que es especialista en el Q2Fue Que es como un arte marcial Y dice que da golpes Que ahí estaba castigando unos cerdos Describe la historia esta Que después está Clime Que va a pelear cuerpo a cuerpo Y dicen que con las manos en la espalda Pegaba golpes de pies Y dice que es maestro de kickboxing Pero escrito todo mal Es kickboxing Que era casi perfecto Que en ese momento Bois une el baile Armado solo de guantes Que estaba golpeando a los enemigos Y después dice De historia seguir O sea, hay unas cuantas cosas Que hay un diálogo entre ellos Que dicen Bueno, ¿qué pasó? Dicen como que estaban en la mazmorra Ahora, lo que quedó en leyenda Es que Hog Mazer había fundado La Orden del Culo Pateado Especialista marcial De los cordoneros de Magna De los zapateros Fuera de ese nombre ridículo De las opciones Como el reemplazamiento De las poderosas botas de Clime Se escondió una organización Muy secreta Para proteger el mundo Hog Mazer nunca perdió sus botas Pero Tocó de sustancias Con efectos poco comunes Cuando estaba en la misión Y los cocodrilos Como los draguevos Esos habitantes De los pantanos Son próximos al folclore dracónico Pero contrariamente a ellos Poseen archivos Eso es lo que Buscaba Hog Mazer Bueno, dice que Para pagar el precio De los archivos Les tuvo que explicar La anatomía humana En detalles y en colores Buscaba más precisamente El cuarto fragmento De la Cuadra Force Y el emblema Está incompleto En la capa Y en el escudo De Boobies Que podemos ver hoy Dicen que El último fragmento De la Cuadra Force Sería casi tan poderoso Como un Dofus Pero sobre todo Que volvía Loco a cualquiera Que lo intentara utilizar Hog Mazer Puso A Boobies En este secreto Pero no le reveló El lugar exacto Donde escondía Los tres fragmentos De su posición Boobies Sabía que Debía prestar atención A los alrededores De su tienda Solo eso Si Hog Mazer Disparacía El secreto Desaparecería con él Cuando él era Joven y aventurero Hog Mazer Le alió Para ir a matar Al drogo cerdo Para recuperar cuero En un pasaje olvidado Se detuvo un rato Y encontró Los tres fragmentos Actualmente En su posición Dice que Aunque él tenga Una experiencia ordinaria Él guarda Las piedras estas Y sabe Sobre este tema Hog Mazer Fue al dentro De los dos En un pasaje olvidado Se encontró esto Y ahora conoce mucho Y dice Aparentemente La primera dinastía De dragos cerdos Se terminó Con Kaiser Eso toma ahí Que jode Que el ecosistema Estaba perturbado Que ha Reintroducido La especie Enamagna La segunda dinastía No sabe nada De la cuadra forza Es por eso Que Jomezer La pudo haber Tenido tan fácilmente O Kaiser Ha Enfrentado La tradición De esa familia De guardar La cuadra forza Pero no se Y bueno Y entonces No se quería meter Y luego Se volvió loco Y devastó La villa De Boncaida Y la tribu Selor De los Ahtayé Conocidos Por ser Forjadores De martillos Ha recuperado Numerosos Pedazos De la bestia Entonces El fragmento Que sería En una de sus patas El más antiguo El más antiguo De Ahtayé Vio el potencial Destructivo De ese fragmento Triangular Y lo ha envuelto En una cosa De cuero De dragón De dragos Cerdo Cuando reconstruye El pueblo De Boncaida El antiguo O sea Este antiguo Que es como un sabio Decidió De construir Un pueblo Aparte De nombre Falistos A fin de conservar Fácilmente El secreto Del fragmento Y que hubo Algunos años más tarde Este pueblo Fue atacada Esta vez por Outar El Gran Work Los sobrevivientes Locos de rabia Quisieron utilizar El fragmento Y como habíamos Dicho antes Si utilizabas eso Te volvías loco Entonces Lo quisieron utilizar Y se volvieron locos Dicen que se volvieron Demonios Que eso Como que apoyan Brakmar Y terminaron Por meterse bajo tierra Y estar escondidos Bajo tierra Y guardan Celosamente Ese fragmento Son ellos Los que buscan Homemacer Después de tantos años Así que ahí Esa es la historia Recordá que Que esto funciona Como antiguo background Es como una leyenda O sea Lo que se trata De hacer con Con Dofus Más que nada Es Que no haya una historia Que digas Esta es la historia Que tiene que Tiene que decir Todo 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 Tal cual como es O sea Se trata de De agarrar Y de hacer algo Como en los libros de historia Que vos tenés la interpretación De tal autor ¿No? De por ejemplo De Asidric Rasgapanza O del mago Axe O cosas así ¿No? Claro Eso es lo que Lo que dejan con la duda Bueno Bueno como veis Si ha sido Súper nostálgico Para los que no sepan Quien es el que Estaba narrando esta historia Es Sirdal El antiguo Community Manager ¿No? De Dofus De la comunidad de España Incluso fue El Ed Community Manager O sea El jefe de los jefes De los communities ¿No? Así que Bueno Luego se paldó Nos dejó Y bueno Perdimos un gran pichaje En la comunidad Pero bueno La historia es que Bueno Sirdal nos explicaba Un poquito La historia De la orden del culo pateado De lo que es El talismán O la cuadrafuerza ¿No? La cuadrafuerza Es así como se llama Y además de esto Pues nos contaba Un poquito Acerca de Bonkaida Y de Bueno La implementación Del nuevo antro Del dragocerdo Que esto ya fue La segunda dinastía Y como acaba la historia Básicamente Como he explicado Son relatos Que son historias Que pueden cambiar ¿No? Es viejo background Pero a la vez Está implementado ¿Por qué? Pues porque La primera dinastía De los dragocerdos No se ha encontrado Donde está actualmente O sea No está en el territorio De los porcos Si no Estaba en Amagna En una cueva Que es esta Que estáis viendo En este momento Aquí es donde estaba Antiguamente el dragocerdo Y donde vivió Mucho tiempo Antes de cambiarse De casita ¿No? Así que Podemos pensar Que cerca de esta zona Está Bonkaida Quizás Bonkaida Sea pues La zona de Brahma Si uno Se nota un poquito Más arriba ¿No? Que ahí pues No había mucha cosa De momento No sabemos ¿Cuál es la zona? Tampoco sabemos Mucho de los palistos ¿No? Ni tampoco Pues de De los celos ¿No? Pero Si que hay documentos Donde nos cuentan Un poquito Pues Quienes eran Y Y cositas así Así que Como veis Hay un martillo Por aquí Y aquí pues Tenemos otra narración Acerca de ellos Y bueno Todo esto hace que Los objetos También cuenten historias ¿No? Cuando vas Pues leyendo Un poquito Las descripciones Sobre la orden Del culo de pateado Pues bueno La historia salió A la luz ¿No? Es una de las historias Que engloba Lo que es El docus esmeralda ¿No? O sea Si hacéis la misión Del docus esmeralda Conocerís un poquito Mejor Lo que es la historia Del culo pateado Básicamente Es una historia De traición ¿No? Resulta que Klim Hice unas botas Muy poderosas Y estas botas Tan poderosas Pues hacían Digamos sombra A sus compañeros ¿Qué ocurrió? Que ellos pues Dijeron Hostia Este es un genio Y si ahora ven Estas botas Nos va a dejar En ridículo Lo que hicieron Fue encerrar a Klim Le encerraron En lo que es El sótano Además De encerrarlo Pues bueno Ellos se fueron Y querían acabar Con su vida ¿No? Querían decir Que había muerto Básicamente Lo que se dijo Es que un halató Pues se lo había comido Y lo dejaron Así un poquito En ridículo Además Le pegaron un cambiazo A todas las botas Por casa Recaudando todas Las botas de Klim Las auténticas Dejando copias Diciendo que bueno Que esas botas Eran defectuosas Y que le traían Unas de verdad ¿No? Unas que realmente Estaban bien Entonces Klim Escapó de ahí Se fue hasta Lo que es Una casa muy cercana Que por cierto Esta casa es un lugar Misterioso Un lugar secreto ¿No? De Dofus Por lo tanto Se accede De una forma Bastante concreta ¿No? Tenéis que clicar Detrás de una piedra Y ahí apareceréis En el mapa En ese mapa Es donde se escondió Klim ¿No? Porque él pudo escapar Rajó lo que son Pues las Cuerdas que tenía Atadas Se escondió Durante mucho tiempo Y luego de esto Pues bueno Ya sabéis que acabó En frigos ¿No? Acabó en frigos Pero antes de irse También acabó Con la vida De Hulkmacer ¿No? Que bueno Hulkmacer tiene botas propias Y también hay objetos Que cuentan acerca de él Entonces esta es la historia Un poquito del culo pateado Hay otra historia detrás En las misiones ¿No? Del Dofus de Esmeralda Os invito a que las veáis A que las hagáis Y a que las disfrutéis Y luego por otro lado Tenemos la cuadrifuerza ¿No? Tenemos la cuadrifuerza Que también era un misterio Muy misterioso ¿No? ¿Dónde está la cuadrifuerza? ¿Dónde sale? Pues resulta que con el tiempo Se implementó En las mismas misiones O sea En las mismas misiones Que son las del Dofus de Esmeralda Conocimos a Pris Maradona Y el amuleto De Pris Maradona Que es ni más ni menos Que la cuadrifuerza Ya sabéis que Bueno Tiene tres piedras Pero La señorita Esta abuelita Misteriosa Que viene Nos entrega La cuarta ¿No? Esta es la pieza que faltaba La que no encontraban ¿No? La que presuntamente Estaba pues escondida Por los palistos Pues bueno Esta es la piedra Que encontramos Si vamos a ver A la señora esta Misteriosa ¿No? De las misiones Del Dofus Esmeralda Así que así es como Lo adaptaron dentro del juego ¿No? Con la llegada De la misión Del Dofus Esmeralda Y bueno Básicamente Si queréis conocer más Acerca de esa historia Pues Hacer las misiones Y conoceréis Bastante rol ¿No? Y bastante cosilla Sobre la orden del culo pateado Que es una de las historias Que realmente Me gustaron muchísimo Y es más Como digo Estuve investigando bastante Creé mi propio tema ¿No? En el foro Con mis ojos ¿No? Mis ojos Una de mis cuentas Mis ojos Es que me sangraban los ojos A veces Y entonces dije Que sangren también A los demás Y bueno Creo que hasta aquí Tenemos ya el tema ¿No? El video La super narración De Sirdal Acompañada De pues eso Nostalgia ¿No? Nostalgia Porque sabemos que Él siempre estará ahí ¿No? Y en esta ocasión Pues bueno Nos acompaña Con una bonita narración Así que bueno Espero que os haya gustado Os invito a que le deis like Al botón este que hay Por aquí abajo Supongo Y nada Nos vemos en la próxima ocasión Por cierto Hay un foro ya De youtubers De Hispania Estaría muy bien Empezar a hacer cositas Juntos ¿No? Aquellos que estáis en YouTube Así que cualquier cosa Ya sabéis Podéis contactarme Y haremos algo Algo bonito seguro Pero a altas horas De la noche Porque de día No puedo Así que nada Con esto sí que me despido Espero que os haya gustado El video Y ahora sí Nos vemos En la próxima ocasión Chao chao ¡Suscríbete al canal!